A las demandas de las últimas semanas de más efectivos por parte del colectivo médico se suma también el de enfermeras y matronas. El sindicato SAC se ha advertido este lunes de que ambas categorías profesionales corren el riesgo de quedarse sin personal de cara al verano. El motivo principal, Andalucía ha ofertado contratos de mayor duración que los de ingesas, lo que ha motivado una especie de éxodo agotándose la bolsa de trabajo. Según el sindicato, después de haberse llamado a todos los inscritos en la citada bolsa, aunque dan plazas sin cubrir. Como muestra del déficit de servicios, SAC se pone de ejemplo la convocatoria extraordinaria con la que Ingesa quiere cubrir de urgencia tres plazas de matrona, una para el hospital universitario y dos para los centros de salud. Este proceso, según el sindicato, está pendiente de resolución al considerar necesaria su incorporación inmediata para la adecuada atención sanitaria a la población. En cuanto a enfermería, Ingesa va a llamar fuera de la bolsa de contratación por el corte provisional de 2014, que aún no se ha publicado. Ahí no acaban las reivindicaciones de SAC, que recuerda cómo presentó a Ingesa una batería de propuestas en materia de seguridad con las que combatir las agresiones al personal de los centros sanitarios y de la cual se ha hecho por parte de la Administración caso omiso. En el mejor de los supuestos, se dio una respuesta incompleta, como ocurrió con el arco de detección de metales en el centro de salud del Tarjal, que fue retirado por su inutilidad, ya que nunca estuvo acompañado de un escáner con el que interceptar la entrada de armas y otros objetos que pudiesen ser usados con la misma finalidad. Sentencia del sindicato.